Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase de la unidad número 2 y el tema que nos convoca es mi familia. No, no es mi familia la de la profe Andrea. Vamos a hablar de la familia en general, ¿ok? Entonces, te cuento lo siguiente. Y sí, en este vídeo hablaremos sobre la familia y los miembros que la conforman. Vamos a ver algunas imágenes, vamos a tener algunas preguntas para así poder ir aprendiendo. Y antes de comenzar, te voy a invitar a ocupar un poquito tu imaginación, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que en este dedo tenemos una flor. Una flor hermosa con un aroma que va a ser nuestro aroma favorito. Y en este otro dedito vamos a imaginar que tenemos una vela. Y con nuestra imaginación y nuestra respiración vamos a oler la flor y al otro lado vamos a soplar esa velita. Vamos, lo vamos a hacer tres veces. Ya, inspiro y voto Inspiro y voto Última vez Inspiro y voto ¡Fantástico! Muy bien, una vez hecho este ejercicio, sí, vamos a poder ahora comenzar nuestra clase. Ya que para poder aprender necesitamos primero concentrarnos, relajarnos y estar dispuestos para la clase de hoy. Con este ejercicio, ¿te sientas un poco más cómoda y cómoda? Bueno, te voy a dar un dato. Cada vez que tú te sientas angustiado, que tú te sientas angustiada, que sientas pena, que sientas que tus emociones son muy fuertes, puedes tomarte un tiempo para, como lo hicimos recientemente, imaginar que tienes una bella flor con un exquisito aroma y que tienes una velita. Y así vas a poder trabajar tu imaginación y además vas a poder ayudar a que tu cuerpo se relaje a través de la respiración. ¿Lo captas? ¡Súper! Bueno, entonces recuerda, siempre que necesites puedes hacer este ejercicio de respiración de la vela y la flor. ¿Ya? Una vez que ya hicimos este ejercicio para relajarnos, podemos comenzar. Para esto te voy a hacer una primera pregunta. ¿Sabes qué es la identidad? Identidad. ¿Has escuchado antes esta palabra? Puede que sí, puede que no. Entonces, para esto yo te voy a invitar a observar algunas imágenes que van a estar apareciendo aquí, al lado mío. ¿Ya? Vamos. Primera imagen. Aquí. ¿Qué vemos? Hmm... Veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. ¿Las ves tú? Sí, siete personas. ¿Siete personas que son iguales entre sí? ¿Qué serán estas personas? ¿Serán amigos, serán familias, vecinos, compañeros y compañeras de curso? A ver, imagina, imagina. ¿Estas personas son todas iguales? ¿Se visten todas distinto? Mmm... ¿Y su corte de pelo son iguales o distintos entre sí? Interesante, ¿eh? Pasemos a la siguiente. ¿Recuerda todo lo que observaste? Ahora, ¿qué tipo de personas vemos en estas imágenes? ¿Solo niños? No, ¿cierto? En esta imagen ahora hay niños, adultos, adultos mayores. ¿Y hay un gato también? ¿Lo ves? Sí, hay un gato o un naranjito. Bueno, ¿estas personas qué estarán haciendo? ¿Se conocerán entre sí? ¿Serán amigos, amigas? ¿Serán familia? Mmm... ¿Cierto? Hay mucho aún por investigar. ¿Y sus vestuarios, sus vestimentas, son iguales o distintas? ¡Ya! ¡Súper! Y... ¿Te pregunto qué estaban haciendo ellos? ¿Te imaginaste esto? Yo me imagino que estas personas están en la fila para tomar un bus, un transporte, una micro. Sí. ¿Qué te imaginaste tú? ¡Súper! A ver, continuemos con la tercera imagen, también sobre personas. Mira, volvemos a ver a un grupo de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. ¿Cierto? Personas iguales. Personas que se visten igual entre sí o se visten distinto. ¡Súper! Personas que se visten distinto, pero que están todas sonriendo, ¿cierto? ¿Estas personas lo están pasando bien o mal? Si están sonriendo, me imagino que están pasando muy buen momento. Según lo que acabamos de observar en las imágenes, ¿qué será la identidad? ¿Estas personas eran iguales entre sí? ¿Estas personas se vestían igual? ¿Estas personas eran del mismo tamaño? No, ¿cierto? En el momento, las personas eran todas distintas unas de otras. Y... ¡Oh! Estoy confundiéndome. ¡Ahí sí! Y después de ese pequeño comercial, podemos pasar a esta pregunta. ¿Qué vimos en las imágenes? En las imágenes vimos personas, personas vestidas distintas una de otra y personas de distintas edades. Entonces, ahora a mí me gustaría contarte sobre la pregunta inicial que te hice. ¿Qué es identidad? La identidad es esto que nos hace únicos e irrepetibles. Nosotros podemos ser niños y niñas en todo el mundo, pero vamos a ser niños y niñas que son distintos entre sí. Niños que viven en lugares distintos, que se visten distinto. Niños y niñas que hablan un idioma distinto unos de otros, ¿cierto? Niños con familias distintas. Y todas esas cositas que nos hacen distintos, nos hacen tener una propia identidad. ¿Ves que aquí hay niños repartidos en el mapa del mundo? Niños que son distintos entre sí y niños que tienen unas familias. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es una familia? ¿Qué es la familia? ¿Dónde podemos encontrar familias? Pasemos entonces a la respuesta. Dice, la familia es el grupo de personas unidas por un lazo de parentesco. Pueden ser tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hermanos, tus hermanas, tus tíos o tías. Entonces, las personas que tú quieras y que tú consideres tu familia. ¡Exacto! Y aquí tenemos una imagen de un ejemplo de lo que podríamos conocer como una familia. Podemos identificar a dos adultos y dos niños pequeños. Pero también podemos tener quizás familias que no son todas iguales o que son distintas a la de la imagen. Y para esto me pregunto, ¿todas las familias son iguales? ¿Tu familia era igual a la de la foto? Porque la mía no era igual a la de la foto. Todas las familias son diferentes y los miembros de la familia también lo son. Por eso, pasar tiempo con tu familia es algo muy valioso. De esta forma, podemos aprender a conocer a los miembros de nuestra familia, a saber qué les gusta, a saber qué cosas no les gustan. Y también así podemos tener este lazo cariñoso y afectuoso con nuestras familias. Ahora, ¿cuántos miembros tiene esta familia? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Solo cinco? Pero hay un perrito. ¿El perrito será parte de esta familia? Si es que está en la imagen, también. Entonces, volvamos a contar cuántos miembros tiene esta familia. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta es una familia conformada por seis personas. Muy bien. A ver. ¿Y esta familia? ¿Cuántos miembros de la familia hay aquí? Podemos observar uno, el papá, y dos, la hija. Esta familia está conformada por solo dos personas. O sea, ¿las familias son todas iguales? Acabamos de ver tres ejemplos distintos. Una familia conformada por cuatro personas, otra conformada por seis, y este ejemplo de una familia que tiene dos miembros. ¡Súper bien! Y ahora, veamos esta. ¿Cuántas personas forman parte de esta familia? Contemos. Una, dos, tres, cuatro. Esta es una familia que tiene cuatro miembros en su familia. ¿Y en esta familia? ¿Cuántos miembros de la familia hay? Uno y dos, ¿cierto? ¿Qué te imaginas que están haciendo ellos? ¿Estarán jugando? Eso es muy importante. Que nosotros, con nuestras familias, destinemos tiempo importante a disfrutar, a jugar y a reír con ellos. A ver, sigamos. Mira, acá tenemos otro tipo de familia. Contemos los miembros que tiene esta familia. ¿Partimos desde el perrito? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esta es una familia más grande que la anterior, ¿cierto? La anterior tenía dos miembros y esta familia tiene siete miembros. ¡Súper bien! Ahora, vamos a modo ya de síntesis, porque en esta clase hemos trabajado un tema muy específico que nos va a seguir ayudando a aprender otras cosas. Recapitulemos todo lo que hemos hecho en este video. Entonces, primero, practicamos una técnica de relajación, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuál era? Ocupábamos nuestros deditos. Sí, ocupábamos la técnica de respiración de la vela, o sea, de la flor. Y la vela. Muy bien. Hablamos sobre identidad. Dijimos que la identidad es lo que nos hace a nosotros únicos e irrepetibles. Yo me llamo Andrea, tengo un tipo de pelo, un tipo de piel, de ojos, me gusta cierta música, me gusta el color verde, por ejemplo, y eso hace parte, eso forma parte de mi identidad. Y hace que yo sea una persona única e irrepetible, que tiene una familia, ¿cierto? Y yo formo parte de esa familia. Y en mi familia tengo un rol. Mi familia, por ejemplo, tiene cinco miembros. Mi perrito, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. ¿Cierto? Eso sería un ejemplo de familia. Nosotros, en las imágenes, identificamos algunas familias y dijimos que las familias tienen distintos tipos de miembros. Pueden ser padres, madres, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, primos, primas, hermanos. Las personas que tú quieres considerar tu familia forman parte de este grupo. ¿Te gustó el video de hoy? Bueno, espero que con esto te haya servido mucho, mucho, mucho que puedas aplicarlo dentro de los aprendizajes que vamos a seguir trabajando. Y te invito a ver la próxima clase, número 2, en la cual vamos a practicar específicamente todo lo que hoy hemos aprendido. Te espero en un próximo video de Aprendo Libre y espero que sigas disfrutando de todos los videos hermosos que tienen para ti los amigos y amigas de Aprendo Libre. ¡Chao! Que estén muy bien.